¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas! Que tu desesperación sea un poderoso protector. ¿Pero qué es ese monstruo? ¡Es una pluma el segundo prodigio que perdió el maestro! ¡El pavo real! ¡Lepidóptero! ¡Ha aprovechado la confusión para huir! ¡Lepidóptero ya no está solo! ¡Le ayuda el dueño del prodigio del pavo real! ¡Esto podría ayudarnos! ¡Se ha ido nuestra oportunidad! ¡Se ha transformado! ¡Debemos separarnos! ¡Pero antes! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Gracias, Marinette! Te dije que no usaras el prodigio del pavo real. No tenía elección. Quería salvarle. Está dañado. Es muy peligroso. Siempre le ayudaré. A cualquier precio. Gracias, Natalie.